en este vídeo vamos a aprender a tejer estas flores en espiral están hechas en la técnica de crochet y son muy sencillas de hacer los materiales que necesitamos para hacer estas flores en espiral son estos hilos de algodón de los colores que ustedes deseen y que son delgados y se tienen que tejer con este crochet de 1.75 milímetros luego tenemos la tijera y la aguja para perder el hilo ahora vamos a hacer la base de la flor entonces hacen un aro deslizado y van a poner 10 medios puntos en el lado entonces una vez que hacen el aro tejen una cadenita de atraque y vamos a poner 10 medios puntos en el aro va 1 2 3 y así hasta que tengan 10 medios puntos una vez que tengo los 10 medios puntos entonces cerramos y con un punto deslizado se jalan el hilo y cierran con un punto deslizado a la el primer medio punto que el que hemos hecho ahora la segunda hilera vamos a tejer 7 cadenas que equivalen a una vareta triple 2 3 4 5 6 y 7 estas varetas triples van a ir separadas por 3 cadenas entonces también tejemos las 3 cadenas ya 1 2 y 3 entonces ahí está el motivo una vareta triple y tres cadenas entonces ahora en la siguiente cadena vamos a volver a hacer una vareta triple entonces como hacemos hacemos 1 2 3 lazadas enganchamos en la cadena y lo sacamos en 4 veces 1 2 3 y 4 esa es una vareta triple y luego tejemos 3 cadenas ya entonces ustedes van a ir repitiendo este motivo que es una vareta triple y 3 cadenas alrededor de toda la hilera acá ya terminé las 10 varetas con 3 cadenas entonces una vez que terminamos enganchamos contando 7 cadenas entonces enganchamos con un punto deslizado entonces ahora lo que vamos a hacer es los pétalos como está acá en esa flor acá los pétalos cada pétalo se se teje por separado ustedes van tejiendo este pétalo cortan el hilo engancha y proceden a tejer el siguiente pétalo bien entonces ahora vamos a comenzar a tejer entonces como se teje comenzamos con en esta en estas tres cadenas de separación vamos a tejer 5 medios puntos entonces comenzamos con una cadenita una cadenita y comenzamos los 5 medios puntos 1 2 luego de estos 5 medios puntos entonces vamos a tejer en esta vareta triple y tenemos que tejer 8 medios puntos ya 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y lo enganchamos con un punto deslizado a la primera cadenita en la que hicimos ven entonces ustedes enganchan con un punto deslizado así así debe quedarles ahora vamos a hacer la segunda hilera del pétalo voltean el tejido y hacemos una cadenita que equivale al punto deslizado entonces ahora vamos a comenzar hacemos 3 medios puntos entonces en cada cadenita que sigue hacen 1 2 y 3 medios puntos luego estos 3 medios puntos vamos a tejer 2 medias varetas entonces hacemos una y 2 medias varetas luego tejemos 2 varetas normales ya luego tejemos 2 varetas normal entonces hacemos la lazada en la siguiente cadena vamos a hacer 2 varetas normales que he sacado en 2 1 y 2 varetas normales una vez que terminan esas 2 varetas normales en el siguiente vamos a hacer un aumento o sea que decir que vamos a tejer 2 varetas juntas 1 y 2 varetas normales y también vamos a repetir este aumento 2 veces más o sea que en en la siguiente cadenita vuelven a hacer 2 varetas juntas 1 y 2 y en la siguiente cadena también nuevamente 2 varetas juntas 1 y 2 ya luego de estas 2 varetas juntas vamos a terminar con 3 varetas normales y 2 varetas 1, 2 y 3 así hemos terminado esta segunda hilera del pétalo para hacer la tercera hilera del pétalo no le dan la vuelta al tejido porque vamos a hacer el punto cangrejo que ya está enseñando en la página entonces comenzamos con una cadena y enganchamos la primera cadenita jalamos y enganchamos los dos volvemos a hacer en la segunda cadena con el crochet retroceden y agarran la siguiente cadena pero retrocediendo y enganchan así van haciendo todo alrededor del pétalo hasta llegar al primer medio punto acá ya terminé el punto cangrejo entonces lo que tenemos que hacer es voltear el tejido y con un punto deslizado cerrarlo así se desliza luego cortamos el hilo ya cortamos el hilo jalamos el hilo y este mismo hilito que acabamos de cortar entonces se pone una aguja y la vamos a perder por atrás entonces se pierde por detrás del pétalo ven así ustedes lo van perdiendo así lo pierden el hilo y lo cortan ya entonces así ya queda terminado el primer pétalo ven así acá está ya el primer pétalo para tejer los siguientes pétalos entonces lo que hay que hacer es enganchar en la parte de atrás del primero o sea acá y tejen encima de estos puntos y en la vareta triple así van tejiendo todo alrededor y el último pétalo ustedes van a tejer enganchan acá en esta parte del comienzo de los tres cadenas y tejen también en estas siete cadenas que son la vareta triple así queda la flor que acabamos de aprender con 10 medios puntos ven y acá en esta otra flor hemos puesto solamente nueve medios puntos quiere decir que hemos hecho nueve pétalos y el punto cangrejo del final lo hemos hecho en otro color acá se ven a las flores por la parte de atrás ven entonces también deben quedar así un buen acabado gracias